Solo huele a tristeza, huele a soledad En los ojos del río, solo hay humedad Siento un gran vacío en mi corazón Siento un gran vacío en la ansiedad No está toda parte de mi corazón Ay amor, donde andas, donde vivirás Donde, donde estás Huele a tristeza, este corazón Sabe a tu ciencia, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a dolor Necesito de alguien, alguien que te amara Necesito de todo con mi corazón Te he estado buscando cielo, tierra y mar Debajo de las piedras ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está? Debaja parte de mi corazón Ay amor, donde andas, donde vivirás ¿Dónde, donde estás? Huele a tristeza, este corazón Huele a tristeza, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Huele a tristeza, sabe a dolor Huele a tristeza, este corazón Sabe a tristeza, este corazón Sabe a tristeza, este corazón Huele 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 a tristeza, este corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!